En fin, la oposición ha decidido no participar de la tramitación de esos presupuestos y de un acuerdo que a buen seguro la ciudadanía vasca hubiera valorado de manera muy positiva. Ellos han querido aplicar el tacticismo político, han decidido aplicar su estrategia particular, su estrategia partidista, dejando de lado los intereses generales de la ciudadanía vasca. Han decidido, en definitiva, ponerse de perfil, aplicar una estrategia política cuyo único objetivo era sacar un rédito partidista y menospreciar la voluntad de acuerdo y de diálogo que expresó el Gobierno desde el mismo instante en el que registró los presupuestos en esta misma Cámara. Es absolutamente incomprensible la actitud de la oposición en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Una situación en la que, sin duda, es necesaria la concurrencia, la participación de todos y de todas, desde agentes sociales, agentes políticos y ciudadanía en general. Por tanto, no me cabe ninguna duda que la ciudadanía vasca echará mucho en falta la participación, la aportación de los grupos de la oposición a estos presupuestos que, afortunadamente, hoy han sido aprobados en esta Cámara.